Un tlacuache atrapado sobre una cortina de acero en una altura aproximadamente de 5 metros de altura fue rescatado por elementos de protección civil del estado. Dicho animal se encontraba en problemas en el cruce de las calles Villagrán y Reforma en la colonia centro aquí en el municipio de Monterrey en el que los trabajadores de un almacén indicaron a los rescatistas la ubicación exacta para que minutos más tarde resguardarlo para su liberación en su hábitat natural. Para los tlacuaches fíjate que a pesar de que están un poquito feitos la gente los mata. Y son buenos, ¿no? Son marsupiales, ¿sabías eso? Son primos de los canguros. Fíjate. Y se trepan sus crías atrás. Oye, pero aparte son buenos, o sea, son buenos porque tengo entendido que... Sí, comen plagas. Exacto. O sea, eliminan plagas que tenemos aquí en nuestra ciudad, pero no les haga daño. Sí, pero sí son muy feitos, ¿eh? Pues sí, pero no les haga daño. No. Hable la protección civil y ellos se los llevan.